Este 19 de junio el Comité Estatal para la Seguridad en Salud de Baja California Sur acordó que la próxima semana comprendida del 22 al 28 de junio la entidad se mantendrá en el nivel crítico número 5 de la alerta sanitaria como hasta este momento, señaló Víctor George Flores, quien es secretario de salud. Esta decisión implica que se continuará con la operación de las actividades económicas no esenciales anunciadas como restaurantes, servicios de comedores, inmobiliarias, comercio de productos, naturistas, cristalería, mobiliario y vehículos de transporte, así como la operación de hoteles y otros servicios de hospedaje, pesca deportiva y alquiler de lavadoras. Mientras que en cuanto a las actividades recreativas, continúa el acceso a playas y parques con ciertas restricciones, las actividades físicas individuales al aire libre y el tránsito vehicular y ciclista del malecón de La Paz. También precisó que una vez que transcurra esta semana, se reevaluará la situación para determinar si la entidad se mantiene en este nivel y por cuánto tiempo más, todo con la intención de lograr una reactivación gradual y segura. Se decidió que la próxima semana vamos a continuar todavía en el nivel 5 en este sistema de alerta sanitario. No se mueve nuestro nivel de alerta sanitario, tenemos nada más 5 días que iniciamos con esto, así que el número de casos, el impacto, todavía no podemos evaluar esa movilidad que por sí, solo por cuestión natural, se dio al abrir más la actividad económica. Entonces, no podemos precipitarnos, no podemos irnos más adelante, tenemos que ser cautelosos, más vale el paso que dure, que explote, que canse. Y cuando ya tengamos la suficiente información para ver el impacto de esta apertura económica que se dio, pues puede tomar las decisiones de poder avanzar o retroceder. Entonces, estamos priorizando sobre todo la salud de los californianos y pues este fue el gran acuerdo del día de hoy, manifestarnos por continuar todavía en la próxima semana que inicia, que empieza el lunes, manifestarnos todavía en el nivel 5. Eso quiere decir que no se mueve y que continúan en funcionamiento las actividades económicas y actividades recreativas que ya se habían dispuesto. La próxima semana será revaluado esto y pues para ver si se mueve o no se mueve. Hasta esta rueda de prensa, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud de Baja California Sur señaló que se había registrado 1.070 casos positivos en la entidad, de los cuales 493 se recuperaron, mientras que 516 son activos. De estos últimos, 494 se encontraban en tratamiento domiciliario y 22 hospitalizados. Asimismo, señalaron que hasta ese momento había 47 casos sospechosos en espera de recibir resultados de una prueba diagnóstica de COVID-19 y se han registrado 61 defunciones, resultando en una tasa de letalidad de 5.7 por cada 100.000 habitantes en la entidad. Finalmente, George Flores señaló que en fechas simbólicas como el Día de las Madres y el Día del Niño, aumentó la movilidad en el estado. Lo cual se reflejó en un repunte de casos COVID-19, por lo que exhortó a la población evitar festejos y el aumento de la movilidad este próximo domingo 21 de junio, Día del Padre. Para CPS Noticias, Daniela Pérez.